Este viernes se atuvieron las lluvias después de una semana de fuertes precipitaciones que provocaron emergencias en el área metropolitana de Cúcuta. También en el barrio San Rafael, uno de los más afectados por el crecimiento del caudal del río Pamplonita. Por eso saludamos a Richard Quiñones, quien está de uno de esos puntos más afectados. Richard, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama que se ve en este momento? Una de la tarde y 25 minutos. Un saludo para ustedes, Diana, Sergio y los televidentes. Les contamos que estamos ubicados a esta hora de la tarde en el sendero ecológico ambiental del barrio San Rafael, como usted bien lo dice, en uno de los puntos más álgidos en algunos sectores. Y es que estamos ubicados en este lugar porque se ha visto afectado directamente por las lluvias, por esas precipitaciones. Estamos a más de 20 metros del río Pamplonita, pero el río Pamplonita se pasó directamente de uno de los diques que se encontraba allí y esto terminó anegado. Lo que alcanzamos a divisar es barro, el agua represada en este punto, lo que ha afectado directamente las actividades de algunos deportistas y también de personas que llegan hasta este sector. Por fortuna, hoy salió el sol. Sin embargo, en las próximas horas, tal como lo ha indicado el IDEAM, podrían continuar las lluvias y esto seguirá afectando directamente a los habitantes del barrio San Rafael. Y los más preocupados son los que tienen viviendas cercanas al río Pamplonita. A esta hora de la tarde saludamos a Clara Villamizar. Ella es la presidenta de Junta de Acción Comunal, quien está presente con nosotros para hablarnos acerca de esta preocupación con relación a las lluvias. Muy buenas tardes. Bienvenida y cuéntenos cuál es la situación, cuál es el panorama. Sí, buenas tardes para todos. Pues como es bien sabido por todos, San Rafael es uno de los barrios que siempre que llueve hay temporadas de lluvia. Es uno de los más afectados por el tema de alto riesgo y pues esta vez, pues afortunadamente hasta la fecha no hemos visto todavía ninguna vivienda que haya colapsado o sí, problemas de esta naturaleza. En medio de todo, pues recordemos que hace ya muchos años se presentó pues directamente una emergencia aquí en este mismo sitio que atendió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En medio de esto y zonas como las más altas del barrio San Rafael se podrían ver comprometidas. ¿Les preocupa a usted directamente esta situación? Sí, claro, porque igual son viviendas que pues obviamente estamos en una zona de alto riesgo como es la parte alta y pues en cualquier momento puede alguna de esas viviendas colapsar. Como bien lo dice usted, en años anteriores estuvo un colapso en un sector de nuestro barrio San Rafael donde hubo muchas familias afectadas. Vamos a hablar de otro tema aprovechando, ya que usted está aquí, pues un tema de interés general. ¿Están sin agua? ¿Qué pasó? Sí, ya llevamos la parte alta del barrio San Rafael lleva más de un mes sin agua. La parte de aquí abajo también llevan aproximadamente unos cinco o seis días sin agua. He estado comunicándome con el ingeniero Hugo Bergel, gerente de Aguas Capital, pues él nos mandó hoy a Carrotanques, pero de verdad necesitamos que nos informen qué es lo que sucede porque pues se cambiaron unas tuberías hace como un año y la verdad afectó más aún el servicio en este sector. Pues muchísimas gracias por ese reporte de lo que está ocurriendo aquí en el barrio San Rafael. Otro de los temas que llama la atención específicamente en el departamento de Norte de Santander son las precipitaciones que han generado emergencias y esta región del país está de luto. Se trata de la muerte de tres menores de edad en Sardinata tras una luz de tierra que cayó a sus viviendas. Vamos a ver el siguiente informe que narra parte de la situación y lo que está ocurriendo en esta región. Así quedó la vivienda donde habitaba la familia Blanco Durán en la vereda Santa Cruz, el municipio de Sardinata. Estos tres fueron los menores que perdieron la vida de siete, nueve y once años. Los cuerpos fueron encontrados dentro de una de las habitaciones. Este es el momento más dramático en el que realizan el traslado de los cuerpos. Estamos en una situación de calamidad. Estaban en una habitación, en la otra contigua estaban los padres y el menor de cinco y bueno, ellos se salvaron afortunadamente. Así luce la vereda Seiban, el municipio de La Cabarra, donde varias viviendas se vieron anegadas como consecuencia de los torrenciales aguaceros que han caído en las últimas horas y el desbordamiento del río Catatumbo. En Norte de Santander se declaró la calamidad pública en 24 de los 40 municipios, donde se reportan 34 familias afectadas en Acarí, El Carmen, Convención y El Tarra. Mientras tanto, en Ocañas, Salazar de las Palmas y Lourdes se declaró la alerta amarilla. Por otra parte, esto sucedió en el corregimiento San Pedro, donde una familia fue rescatada. En la zona rural de Cúcuta, los organismos de emergencia debieron ayudar con una extracción que quedó grabada en estas imágenes. Difícil panorama por cuenta de las lluvias en Norte de Santander y seguimos en Norte de Santander porque allí producto de la fuerte temporada de lluvias que se ha presentado en los últimos días en el departamento, los cultivos de arroz en la región se han visto afectados por inundaciones, generando también pérdidas para los cultivadores y aumento en el precio de los productos. Richard, usted le ha hecho seguimiento a estas afectaciones por lluvias. ¿Qué le dicen las personas afectadas, sobre todo en el aumento en el precio de algunos productos de la canasta familiar? Es que es insostenible, Sergio, una de la tarde y 30 minutos. Y quiero contarles que hay preocupación y es que en medio de la inflación esto se convierte en un problema para los habitantes de esta zona de frontera y también las exportaciones se ven afectadas directamente en medio de esta situación por la ola invernal, por el incremento de estas precipitaciones que están afectando los cultivos que están muy cerca al río Zulia. Más detalles en el siguiente informe. Dentro del área del distrito de riego del río Zulia hay alto riesgo de colapso de alguna parte de la infraestructura del distrito por erosión del río, donde se encuentran en riesgo más de mil hectáreas sembradas en arroz. Actualmente están en riesgo de perderse más de mil hectáreas de arroz en el sector de Londres, las vacas, y en el sector de la Lle de Astilleros hay aproximadamente unas 800 hectáreas también en alto riesgo. Igualmente, en lo que tiene que ver con Buena Esperanza, en la vereda Limoncito, sector Santa Rita, el río Zulia se desbordó. El gerente de Azulia expresó que se estarían generando pérdidas en los cultivos. El arroz ya no hay tanta existencia en el país y nosotros allá en el distrito de riego que lo producimos para el consumo de la región y la costa atlántica, pues de haber algún inconveniente con los cultivos, pues habría más, digámoslo así, escasez del producto. Esto afectaría el precio al consumidor indiscutiblemente. Además a eso, cultivadores dan a conocer que temen que las crecidas del río afecten tanto los cultivos como sus vidas. Estamos con una preocupación porque en la vereda Las Vacas hay una parte donde se nos puede desbordar, se nos lleva al canal de riego y podemos ver a más de 40 familias afectadas, donde tocará que trasladarlas y perderán de pronto, quedará esta vereda aislada. Hay alto riesgo de inundación en las veredas Londres, Las Vacas, La Sirena, Corregimiento Buena Esperanza en zona rural de Cúcuta y el sector de la Ye de Astilleros en el municipio del Zulia. Datos importantes con relación a la muerte de estos tres menores en el municipio de Sardinata. El alcalde de esta población está pidiendo que la necropsia se realice en esta localidad porque cuentan con la logística necesaria, sin embargo, no hay un legista que se encargue de hacer directamente la necropsia y temen que deban ser trasladados hasta la ciudad de Cúcuta porque podría retrasarse la entrega de cuerpos y esto podría afectarle directamente a los familiares, es por eso que están pidiendo atención. De lo contrario, pues en las próximas horas podrían traer estos cuerpos vía hélico portada a la capital norte santandereana para realizar los trabajos forenses. Es la información desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Richard Quiñones, estamos informando. Continúe de ir a usted en estudios.